Desde hace varios meses en el barrio El Porvenir, este lugar conocido como Parque de los Niños o lote de un proyecto para viviendas, lo han convertido en botadero permanente de todo tipo de residuos, bolsas, colchones, muebles, tablas y otros desechos. Esto no solo hace al acceso al parque que poco a poco la maleza empieza a tapar los juegos infantiles. ¿Qué autoridad responde? ¿Cuál es el deber de la comunidad? Son las preguntas que surgen en búsqueda de respuestas concretas, porque si no, el aguijón seguirá picando. ¡Suscríbete al canal!